¡Atención, atención! ¡Nostalgia! Vamos a hablar de telenovelas. Esto les fascina a ustedes. Quiero que empiecen a poner muchos comentarios para que este video tenga muchas visualizaciones, para que todos aquellos faldilludos noventeros, ¿no? Nos ubiquen. Y que recuerden junto con nosotros, 1995. Producer, ¿qué estabas haciendo en 1995? En 1995, a ver, dime qué novelas había y yo te digo. Bueno, vamos a empezar con Acapulco, Cuerpo y Alma. Acapulco, Cuerpo y Alma. Acapulco, Cuerpo y Alma es la primera telenovela de la que podemos hablar. Era el refrito 10 años después de Tú o Nadie. Ahora con Patricia Manterola, que deja Garibaldi para irse de solista y de protagonista, ¿no? Estaba Saúl Izazo y Guillermo García Cantú. Era en las noches y estaba buena. La neta, estaba buena la telenovela. Pues eso es sortilegio, ¿no? Esa novela siempre ha sido ganadora. Es buena la premisa. Es un thriller interesante de Caín y Abel. De los hermanos que se odian, ¿no? Y se mandan y se hacen la vida imposible. Eso lo hace padre. Bueno, luego de... También estaba... Fíjate que ese año, de hecho, para mí es muy nostálgico y te voy a contar. Claro, ya he contado muchas partes de mi vida y ese año en particular fue muy lindo porque ese año mi mamá estaba embarazada de mi hermana. Mi hermana nace en enero del 96. Ok. Entonces estaba embarazada y eso hizo que viajara menos. Y eso hizo que entonces yo la tuviera más cerquita porque viajaba menos. Y entonces veíamos las telenovelas en la noche juntos. Me acuerdo perfecto que ya sabes que se vuelve tu rutina. Es decir, tu quesadilla con este... con jamoncito también. Y a ponerte a ver a Londra con Ana Colchero. Muy bonita telenovela de época. Muy buena actriz Ana Colchero, ¿no? Los galanes eran Gonzalo Vega y Ernesto Laguardia. Y aún cuando no fue el éxito que esperaban como corazón salvaje, yo creo que muchos sí la recordamos con cariño a la telenovela. ¿No? Sí, cómo no. ¿La viste? No, no la vi. A Londra me quedó, dice Abdel Dela. Bueno, bajo un mismo rostro. Telenovela carísima donde le cumplen a los Zurita Bach su deseo de ir a grabar a Grecia. Ajá. Le compran un beso espectacular a Cristian, se van a Grecia y es un thriller de una mujer que al amor de su vida cree que se murió. Pero entonces otro se casa con ella por interés, pero es malo, pero es villano. Y ahí era donde todavía teníamos vivo a Alfredo Adame. El original, ¿no? El original. La cosa rara que se convirtió. Eso, el galán, el que nos gustaba ver como actor, ¿no? Muchos dicen que no era buen actor, a mí sí me parece que era buen actor. Ya después como que algo pasó y ya no era tan bueno, pero al principio cuando era prota estaba muy bien, ¿no? Ajá. No por nada los Zurita Bach sí ponían puros buenos actores en sus novelas. Eran Uriabajes, era Ernesto Alonso, un elencaso, ¿eh? Bueno, en Venezuela veían en el 1995 como tú o ninguna, de Gaby Spanik, larguísima telenovela. Antes de la usurpadora, por supuesto, ¿no? Y ahí conoce a con el que se casó, con Miguel de León. Ajá. Ahí se conocen, empiezan a andar y luego ya se vienen a México a ser la usurpadora. O sea, gracias a haber hecho como tú o ninguna, el escritor pidió que ella fuera la usurpadora, porque era el mismo autor. Con toda el alma, en TV Azteca. Primera, ¿no? Primera de Azteca. Era una producción de Andrés García, él era el protagonista. Se lleva a una de las protagonistas más importantes que Televisa tenía, se la llevan con muy buena lana, que era Gabriela Roel. Ella aparece desnuda en una alberca en la entrada de la telenovela. Era una telenovela rosa, 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 rosa. Pero lo que la hacía diferente, la premisa era muy rosa, ¿no? Era la sirvienta enamorada del patrón. Pero lo que la hacía diferente eran las escenas, por ejemplo, de una Sonia infante haciendo popó en el baño. ¿En serio? Sí. Ajá. ¿Y eso se vio todo? Sí. O José Alonso teniendo unas escenas violentísimas que en Televisa no se veían. Ajá. Como villano. Ok. Y la protagonista completamente desnuda en la entrada, viendo que le veíamos los senos. Sin censura. Ajá. Ah, ¿cómo crees? Sí. Querían dar de qué hablar y romperla, ¿no? Ajá. Con todo el alma fue eso. Claro. Y funcionó. Obvio. Era morbosísima. Ajá. A ver con qué van a salir en este capítulo, decías. Ajá. Pues era muy morbosa. Me acuerdo de la entrada que salía Andrés García en un helicóptero en el mar, ¿no? En que se caía. Se cayó en la vía real. Casi se muere ahí. ¿A poco? Por eso estaba grabado. Pero ahí casi se muere. El avión, el helicóptero se cae al mar, ¿no? Sí, en la vía real. Guau. Ajá. Luego, el premio mayor. Bueno, Carlos Bonavides con este personaje que lo lleva al estrellato, ¿no? A conseguir una fortuna económica. Es de las pocas telenovelas donde su protagonista, al salir de ahí, se vuelve casi millonario. Dinero que se le fue por sus adicciones, pero que fue la Tesoro, Laura León. Sí, también. Y que, si recordamos, los protagonistas originales eran Sasha Sokol y Sergio Goyri. Pero esta pareja... Les tomaron el mandado, ¿no? Ajá. La pareja sui generis, ¿no? Pues le roba atención a los tradicionales. El premio mayor. Yo creo que uno de los grandes éxitos de 1995. La Paloma. El que la sacaron, ¿no? Te fijas que fue un año... Fue un año intenso, ¿eh? Fue raro, ¿no? En las novelas. Fue un año difícil. Por un lado, muchos éxitos. Otras cosas no tanto. Y cosas no vistas, ¿no? Como lo que decías ahorita de la novela. De TV Azteca. De TV Azteca. En el 95 estaba naciendo, dice Lucero Zambrano. Ah. Una baby. Agugu, 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 agugu. Y la paloma, ¿de qué se trata? Yo nomás me acuerdo que se murió el protagonista a 24, 25 años. Ella era estudiante. No era un amor de estudiantes. Era un amor de... Él no era... Él estudiaba en el mismo lugar, pero era una jovencita que estudiaba. Era este... La original, ¿cuál era? ¿Era muchacha de barrio? No. Muchachita. No me acuerdo. Muchachita italiana. No va a casarse. Pero bueno, muere el prota. Ajá. En la vida real. En la vida real. Y entonces al capítulo 50 se acabó. Sin ninguna explicación, ¿no? Sí, se acabó un viernes. Tú creyendo que el lunes iban a volver y nunca volvió. El chavo murió el fin de semana y adiós. Sí. Que la muerte de él fue muy misteriosa. Hasta hace poco supimos, ¿no? Medio supimos lo que pasó. Que fue más truculento de lo que se dijo, no más. Que Jacobo Sabludowsky ocultó la información, ¿no? Junto con otras personas de Televisa. La dueña. Producción de Florinda Mesa. Era su segunda telenovela como productora de la hechemoltrufia. Y ahora era una historia que yo, la verdad, debo decir, a mí me gustó mucho. Sí, pues era muy buena. Era Angélica Rivera. Era Francisco Gatorno. Era Cintia Clitvo. Norma Herrera. Eduardo Santamarina. Sí. Está Aileen Mujica, que originalmente era la protagonista y no la dejaron. Estaba muy buena la dueña. Buena musicalización. El final de la villana es impresionante, ¿no? El que se suicide. Es muy feo. Que dio mucho de qué hablar. Sí, la dueña. María José. A mí esta es de las menos afortunadas de ese año. Era con Claudia Ramírez y Arturo Peniche. Era un melodrama clásico. Esos que hasta ronchas te salen. Y entonces, Rogelio Guerra, producción de Juan Osorio y... Muy meh, muy meh. Es el año en que se murió Selena, dice princesita. Sí, en marzo. María la del barrio. Ah, pues entonces ya me acordé lo que estabas haciendo. ¿Qué estabas haciendo? Estaba en la fiesta total. Porque yo me enteré de la muerte de Selena precisamente en un antro. Oh my God. Vivía en Hermosillo. Estudiaba en Hermosillo. Sí, sí, ya lo recuerdo. Tú eres María Conchita Alonso. ¿Por qué? Una noche de copas. Una noche loca. Pues no precisamente, pero sí estaba como que en la fiesta. ¡Qué vale! Pues con razón no vi nada. Pues no, pues andabas en la fiesta. Las novelas eran en la noche. María la del barrio. María la del barrio. O sea, hace el refrito de Los Ricos También Lloran, pero ahora con Talía fue el final de su trilogía muy exitosa. La Maldita Lisiada y Tati Cantoral acaba de decirle a TV y novelas. Sin la Maldita Lisiada, mi carrera no sería lo mismo. O sea, María la del barrio es la Maldita. Y Tati. Y Tati, ok. Claro, Soraya. Sí, porque la Lisiada, pues cuál carrera, ¿verdad? No, no, la Soraya. Soraya Montenegro. Soraya Montenegro. Bueno, Morelia. Uy, un somnífero. Morelia. Un somnífero. Esa como la daban en la tarde, sí, medio me acuerdo. Pésima protagonista. Alfa Costa. No volvió uno a protagonizar. Protagonizar, no. Este, con Arturo Peniche y Cecilia Boloco. Es de esas novelas que hicieron en Miami, que se mezclaban todos los acentos, que sí, peruano, con chileno, con mexicano, y todos eran de la misma familia. Muy fea novela. Fea, fea. Fea y aburrida. Pobre niña rica. Victoria Rufo. También, como que... Sí. Aquí va a andar Gerardo, de seguro, mira. Gerardo Murguía. Nuestro Gerardo. Ahí está en la foto, míralo. A ver. Ahí está atrás de la Queen. Paulina Rubio, Laura Zapata. Con la pena, mi Gerardo, pero sí la novela es... Ay, esa novela yo la borraría del currículo de mi Queen. Yo creo que ni tú, ni a ti te gustó. Sí, borrémosla. Ok. Retrato de familia. Lucy Orozco. Con Yolanda Andrade. Alfredo Adame, cuando estaba bien. Y Elena Rojo. Cuando estaba acuerdo, ¿no? Y Elena Rojo. Elena Red. Guau, esa historia estaba buena porque ella se encaprichaba con el novio de su mamá. Le quería bajar al Adame. Se peleaban por Adame, fíjate. Se daban unos agarrones por Adame. Que Dios guarde la hora. También estaba Diana Bracho, Alicia Montoya, Raúl Araiza, Irán Castillo. Buena telenovela, Retrato de familia. Sí, Irán Castillo. Muy buena. Y si Dios me quita la vida con Daniela Romo. ¿Qué te pasa? O sea, César Ébora, yo dije, ya le dio apnea de sueño como a mí. ¿Todavía tienes apnea de sueño? ¿Qué te pasa en el judo? Sí, todavía poquita. ¿Poquita, eh? ¿Ya se está quitando? Ya, sí. ¿Con qué? Sí. No nos cuentas porque esa es buena. Esa es una buena noticia. Ajá. Mi tera. ¿Cuál? Mi terapeuta. Ah, po. Eh. Guau. Eh. Sí, ya tengo 0.7. ¿Y cuánto tenías? Pues cuando estaba muy mal, pues 3.4 puntos y algo, me decía el aparato. Guau. Ajá. Qué padre. Bueno, si Dios me quita la vida, si Dios me quita la vida, fue la telenovela de época de los cincuenta. La canción estaba bonita. Si Dios me quita la vida antes que a ti. Ay. Es un bolero. Son boleros. Sí. Los cincuenta, fíjate, en esta misma época es donde van a ser la de Colunga ahora, la del conde. Ah, la época muy elegante, no muy bonita. Ellos como dandies, ¿no? Como unos dandies. Ellos como dandies. Y ellas con vestidos, ya no con tanta tela, como en las de Amor Real y así, ¿no? Como está la doña. En la época de la doña que estamos viéndolo, ahí los cincuenta. Que ya andaban de mini y tal. Ajá. Más o menos así se van a vestir. Y así era así, Dios me quita la vida. Oye, hoy hay capítulo de la doña, ¿no? No, hoy es miércoles. ¿Miércoles? Sí. Bueno, hoy en la noche ya se fue. ¡Joder! ¡Fuera, Faldi Yudo! ¡Fuera! ¡Fuera, mentiroso! Si Dios me quita el aburrimiento, dice Luisito Landeras. Y era aburrido. Pasó por varias producciones. Y me acuerdo de qué se trataba. Nomás me acuerdo que salía Daniela Romero. Era una madre soltera, abandonada por el hombre, que era Omar Fierro, y luego cantaba. Era una cantante. De caballero. La hija era una hija de la fregada, que era Karime Lozano. Y se vuelve a enamorar ahora de César Ébora. Le cambiaron del productor dos veces. ¿Y si le quitaban la vida o no? No. Estaba buena. A mí sí me gustaba. Estaba Adriana Roel, recién fallecida. Allí estaba Adriana Roel. Recién fallecida. La gran actriz. Entonces, a mí me gustaba. Es que te digo que yo ese año, lo recuerdo con una nostalgia y un cariño y un amor, porque estaban pegaditas a Londra y si Dios me quita la vida. Sí. Entonces, mi mamí y yo veíamos las dos. Y tú sabes que esos momentos, valoren los momentos con sus padres, porque no saben si van a volver. Pues es que era cuando la televisión reunía a las familias, ¿no? Ajá. A verla, sí, porque no había internet, no había otro canal, aparte. Bueno, estaba TV Azteca, pero naciendo con toda el alma y pues a lo mejor tu mamá no te dejaba verlo, ¿no? Por todo lo escatológico que dijiste ahorita. Y espérate que me falta una, me falta una y hay que decirla porque fue uno de los éxitos del año. Lazos de amor. Las tres luceros. Las luceros. María Guadalupe, María Paula, María Fernanda, con sus galanes como los estamos viendo en pantalla. Orlando Miguel, José Santander y Juan Manuel Bernal fueron sus parejas de lucero en esta telenovela que también es un suceso televisivo increíble. Que se ha hecho tantas veces, ¿no? Y luego dicen que va a volver con Maite Perroni para Netflix. Ajá. Que la andan haciendo otra vez. Ya nos vamos. Triada se va a llamar. Ya nos vamos. Hay superset pendientes. Ya nos vamos.